Ara, ara, pero que ven mis ojos, alguien amaneció muy facher hoy día Ok chicos, prepárense su cafecito porque en esta ocasión vamos a estar probando al nuevo Pito Ciel Si, así es, como pueden ver, estamos con el Pito Ciel 1 de 6 y también como pueden ver, lo tenemos sin ninguna skin de paga Estamos con la gratis, se podría decir, todas estas fueron de evento si no me equivoco Y si, para los que no sabían, este Ludo Ciel comparte las mismas skins que el Ludo Ciel que tenemos actualmente en la versión global Y claro que si, también comparte su reliquia Así que bueno, se podría decir que vamos a probar al nuevo Pito Ciel Total, totalmente humilde, como tiene que ser las primeras impresiones Como pueden ver, no estoy en mi cuenta, estoy en la cuenta de Subribor Así que pues nada hermano, muchas gracias por portarme tu cuenta Vamos a empezar probando a este Pito Ciel, obviamente con Mael Como tiene que ser con este pedazo de equipo que pueden ver por acá Esto más que nada para intentar sacarle el mayor provecho a la pasiva de Pito Ciel Para los que no sepan, básicamente su pasiva Nos dice que no va a estar aumentando un 7% de estadísticas ofensivas a todos aquellos que sean de raza diosas Y un 15% de daño infligido Aunque este 15% no sé si se refiere solamente al Pito Ciel o en sí a todos los de la raza de dioses Ya cuando llegue a la global, esto se nos va a aclarar con la traducción oficial Así que bueno, vamos a estar yendo con comida de huida Porque como pueden ver, tenemos un CC bastante, bastante humilde Estamos en el campeón 3, así que bueno Ya me cayó un mes y comencemos con los ¡PUÑETAZOS! Ok chicos, ya estamos Ok, un team interesante Me atrevió a decir que un team bastante interesante No, la verdad es que me sorprende que no salió un team demonios u otro team de arcas Te podría decir que este es un team full DPS, ¿no? Pero bueno, esto, esto, mire Esto es lo bonito de empezar con comida de huida Y bueno, en esta, bueno ¡Ah ya! Empezó con doble ataque de King ¡Ah! ¡Chale! Bueno, no, no pensé que ibas a atacar dos veces con King Y es que yo, ah, yo dije ya le hicimos con doble ataque de King Eh, pero bueno Para los que no sepan, su segunda habilidad es justamente de Pito Ciel Es la misma habilidad que tiene la Elizabeth Festival La primera, la que tiene alas Que básicamente nos coloca un escudo equivalente a su ataque Así que bueno, vamos a iniciar con un escudito Hacemos traca Eh, vamos a atacar con esta de acá que hace año en perforación Así que vamos a ver qué tanto quita Hacemos traca y traca Y pues nada, como hace daño en perforación Supuestamente deberíamos reventar ese escudo súper fácil, ¿no? Y como pueden ver también es sin el target Ok, eh, pues si pega, eh ¡Eh! ¡Pero! ¡Ok! Oigan, si están pegando ¿What? A ver, chicos Aquí tenemos un tema Nuestro Mael está sin ninguna skin de compra Ok, creo que tendríamos a aclararlo desde ya Bueno, el escudo aguantó Aguantó, está bien A ver cuánto... Bueno, a ver, es que también lo tenemos sin ninguna skin Supongo que si tuviéramos con más skin aguantaría más No, ya no Ya se murió Creo que aquí lo mejor sería venir con Elizabeth La que tiene alas Para que el equipo aguante más Este equipo yo creo que igual nos precipitamos a usarlo Por intentar ser Walles En una cuenta que no es para nada, nada Ok, chicos Ya estamos con... ¿What? ¿Es el mismo? No, espera No, no, es otro Este sí es real 209k de SC Pues, a ver No conozco ni un Wallet que de base En tu hypernormal Tenga más de 200k O no sé Estamos en la versión JP Todo puede pasar aquí Eh... Oigan, pero parece que ahora este equipo es súper común acá No, ni idea Eh... O no sé Una variante muy famosa aquí en la JP ahora Me gusta, eh Me gusta Como que quieren variar En vez de ir con Team Arcas Van con este o Team Demonios Está bien, está bien Eh... Pero bueno Como pueden ver Lo prometido es deuda Ahora en vez de ir con... Eh... La Elizabeth la otra Vine con... La Elizabeth a la... La festival Eh... La con alas Le vamos a decir la Elizabeth con alas Que luego hasta yo me confundo Pero bueno Obviamente aquí vamos a ocupar El escudo de nuestra Elizabeth Porque es la que está más hospeda ahorita Tiene skins Así que su escudo tiene que ser más fuerte Eh... Hacemos esto Y hacemos esto de por acá A ver La cosa es igual Aguantar un poquito Le quito bastante a mi... Mile Ok Pero es que Mile Le quita un verbo ahorita Ojo Ok Ok Me gusta cuanto pega Pero igual Tengamos en cuenta Es King Sabemos que King Es como que un poquito Medio de papel Y... Igual me hubiera encantado Recuperar un poquito más de vida A ver si tenemos chance Porque igual Es un equipo de DPS Ok Ojo Ok Se aguantó el escudo Oigan Parece que el escudo de Elizabeth Claro Por el aumento que da Este... El pitociel Y el van de cuarto Es mucho más fuerte De hecho Déjeme Veo rapidísimo Cuanto tenemos el ataque A ver A ver A ver A ver A ver Bien Lo tenemos En 10k El ataque O sea Nada mal Y aparte la tenemos con reliquia Ojo al piojo Yo creo que no está Nada nada mal Pero bueno Aquí intentamos rápidamente Matar al king Este de por acá Y obviamente Aturdimos al The one ultimate Ya con eso No creo que debería haber problemas Supongo que tiene al Van Ragnarro de cuarto Uy si hubiéramos matado Al king solamente Con esta carta Hubiera estado God Y si hubiera ido Contra el The one O contra el God Oigan el equipo Este está bueno Me gustó mucho esta variante Y bueno Cargamos la última No era realmente Lo que estaba planeando Pero está bueno Ah buenísimo Tiene al melipurgas de cuarto Ah no puede ser Bueno de todas formas Todavía tenemos el revivir De la Elizabeth Todavía no la activó Así que yo creo que Para mí esta está ganada No me la quiero adelantar Pero Pinta bastante bien Para nosotros Vamos a ver cuánto Quitamos con la ulti De nuestro mael 1 de 6 Con la pasiva De pitosiel Miren ahorita Tenemos un total De 14k Mael humilde Sin ninguna skin De compra 1 de 6 Ojito Hacemos traca Hacemos traca Y hacemos traca La mantraca No nos vamos a poner el escudo Nos vamos a confiar un poquito Igual quiero ver si podemos matar De una vez A la 1 ultimate Eh Ok Ah bueno Ok Buenísimo Le vamos a quitar doble llama Me sirve Igual creo que hubiera estado Mejor ir contra el meli Eso es lo malo De no ver Los links De sus enemigos Igual El nivel de su ultimate Y miren que la diferencia De SC Era hartísima Apenas teníamos 180k de SC La diferencia Era super grande Ok Pues a ver Magi no lo mató a nadie Seguimos con la pasiva Nah GG Igual aunque me la mate Revive De ahí está No Está pitosiel No pitosiel Nah Pitosiel es el meme De pendejo No dura nada We Vamos Vamos los pibes Que grande Van Que grande What Que paso Es mi internet Que Gente Pero que Acaba de pasar No es mi internet De eh No es mi internet Miren Acabo de entrar en youtube Estoy en mi canal Voy a hacerle Reroll Y como pueden ver No es Mi internet Me acabo de pillar Un hacker What Oigan Primera vez Que me pide un hacker Yo sabía que había este tipo de personas Pero nunca me había topado con una XD Pero bueno Folagor Y we Obviamente Perdí Oigan Increíble No hombre Hay que reportarlo Reportado de una No sé si realmente esto sirva de algo Pero bueno Ahí dejamos nuestro granito de arena Ok chicos Ya estamos con Uy We Antidesconocido Me está gustando El meta De la JP Me está gustando Es como Meta variado Pero bueno Ya después de pillarnos con ese hacker Pues no sé La verdad Creo que ahora las partidas Van a ser en plan También para tener cuidado Las voy a sentir De chill No creo que me vuelva a pillar Con un hacker Nuevamente No sé La verdad es que Fue muy XD Fue muy XD Seamos conscientes Obviamente gané estas partidas Obviamente No hay algo que Ay no No ganaste Porque Ya los conozco Los conozco Aunque la pantalla haya salido Que perdí Todos somos conscientes De que sí gané Pero bueno Seguimos con nuestro plan de siempre Hacemos traca Hacemos traca Y hacemos Traca Lama traca Aquí el problema Va a ser este Goddard Por acá No vi los links Nuevamente Mi error Es que tengo esa mañita Que tengo Es increíble Tiene a la luz Creo que Sí Obviamente Que en este equipo Siempre es el Goddard Que tiene a la luz De link ¿O no? Ah no No lo tiene What? Oigan Qué raro ¿No? Ok De todas formas Uff Uff Yo creo Yo creo que aquí Sí Sí Lo matamos El problema Es que obviamente Tienen allí De cuarto Entonces What the fuck Sí El aumento de estadísticas Que hace No, no Espérate Espérate No, no, no What the fuck Me destrozó Me reventó Todo lo que se llama Cara Oigan Este equipo Con la china Revienta Qué ganas de probarla Oh Ah bueno Esta tiene a la luz Va a doler Va a doler Pero bueno Hay que matar A esta china Sí o sí Vamos a intentarla Hacemos traca Hacemos traca Y hacemos traca La matraca Venga Hay que intentar matarla No hay que Dejar que lance su ulti Bueno Quieran o no El pitosil Si saca muy buena Cantidad de vida Creo que debir Con la carta nivel 2 Así me roba Una carta nivel 1 Pero bueno Ya se muere Debirme contra la china La verdad es que Me lo dejó Bastante difícil Buah Se imaginan Que sacaba su ulti Con la suerte Que tengo No me sorprendería Bueno Ah Verdad que me bloqueó La recuperación Oigan Eso sí que Es demasiado jodido Bueno Me va a matar al mael Me lo mata Y bueno Una carta nivel 3 Listo Para el río Para el lobby No hombre Increíble GG Bien jugado Wow eh Este equipo La verdad es que Me sorprendió Ok chicos Ya estamos Con el Uy 167 What Pero hermano ¿Tú qué haces acá? A ver Es que aquí el juego Me está diciendo Eres tan malo Que te mandé Con lo peor de lo peor O fue un regalo Bendito del cielo Pero bueno Aquí vamos a hacer Un triple ataque Nomás porque Realmente quiero ver Si podemos Si podemos One shotear A un personaje El primer turno Con Pito Ciel Y Ok Si podemos Si podemos 100% confirmado Yo que andaba Con la skin De compra Igual parece que Tiene muy poco CC Más que nada Porque tiene Al gober verde Nivel 90 Igual Spook De todas formas Estuvo bueno Para el experimento Si se puede Si se puede A ver si igual Aquí podemos No No vamos a poder Matar a Diana Tenemos 0 cartas De ataque Increíble RNG Que nos acaba De tocar aquí Increíble Pero bueno Aquí obviamente Lo malo de este equipo Es que no tenemos Cómo robar orbe ¿Cuánto tenemos En ataque con Pito Ciel 11k? Si Obviamente Nos conviene Hacer el escudo Con la Elizabeth Más que nada Por su reliquia Así que vamos A hacer el escudo Con la Elizabeth Y Doble Carta De Nail Igual si tenemos Para aturdirnos Hablamos de la última Y de la Diana Pero si no Pues Es increíble El daño Que hacemos ahorita La verdad Me sorprende Muchísimo El daño Que estamos haciendo Obviamente Ya me acabo De bloquear No Solo pido Una carta Más de la Elizabeth Y Nail Me dijo No Jódete Literalmente De todas formas Tenemos un escudito De nivel 2 De la Elizabeth ¿Será que podemos Tener doble escudo? De Ah Se imagina Ok No puede ser El escudo No aguanto nada No hombre Fulpito Ciel Ah No puede ser Igual vamos a reducirle El daño O el impacto De su daño Hacemos traca Ah Hacemos traca Y hacemos No pues no voy a poder Me bloqueé yo solito Ah Oigan Si el escudo También purificara De Ludo Ciel Estaría buenísimo Pero como no Pues GG Ok Matamos a Goddard Buenísimo Ojo Quitó bastante buen daño Quitó bastante buen daño Me atrevo a decir Para una Diana Nivel 100 La verdad Ahora me acabo de dar cuenta El mantra de todas las skins De San Valentín Un hombre de buenos gustos Un hombre de muy buenos gustos A ver Ojo No lo aguantamos Ok Igual no vi cuánto Lo tenía Azudiane Supongo que 3 de 6 4 de 6 Por ahí Ok Estamos aguantando bastante bien What? Ahora déjeme checo rápidamente A cuánto tiene Azudiane Pues si estaba 6 de 6 What? Oigan Pues si Si debió pegar Porque aparte No está full buffo Pero estaba con 4 de los buffos De los 5 que puede tener Ok Y si puede tener 5 No we La cosa Bueno ya Mateo Ah no puedo Ah no puedo We ya En este PvP probamos Si podemos guachantir a un personaje Eh Si pudimos Ojo que igual Si me ponen de excusa De que No es que seguro Ese Meli No estaba full skins Recuerden que nosotros Tampoco estamos full skins Así que No tenemos Como que El potencial Al máximo De este equipo Como vieron El pitociel está humilde Y el mael Al final Le voy a mostrar Que también está humilde Pero bueno Hacemos Traca Hacemos Traca Y hacemos Traca La matraca Obviamente El escudo del pitociel Aguantó Como todo un campeón Como tiene que ser 75K Bueno No los No los vayas a matar Obviamente Mel siendo Mel Increíble Y bueno Ahí confirmamos De que si Es un bot Tenía muy poquito CC Y no se rinde Hasta ahora Bueno Muchas gracias A vos Por suicidarte Y dejarnos probar Muchas cositas En este PvP Pero bueno chicos Hasta aquí El video de hoy La verdad es que Fueron unos PvP Bastante interesantes Nos pillamos Con un hacker Algo super bizarro Y lo tenemos grabado Y el equipo que probamos Como dije Se me hace muy bueno Y siento que se le puede sacar Mayor provecho Obviamente Si tenemos A un pitociel Con más skins O full skins Y obviamente También un mail Más consentido Para que vean Que no les miento Por aquí Como pueden ver No tenemos a este mail Súper súper humilde Es que es más Como pueden ver A esta cuenta Le falta mejorar Incluso algunas skins gratis Así que bueno De todas formas Yo sigo sintiendo Que es un personaje Bastante esquipeable Muy esquipeable A mi parecer Nomás está como que Interesante Para algunos PvP De todas formas Es como que indispensable Eso es lo que yo pienso En este momento Pero bueno De todas formas Esta es mi mera opinión Ustedes pueden Tranquilamente Pensar Totalmente Lo opuesto De todas formas Déjenme saber abajo En los comentarios Que opinan De este nuevo pitociel Creen que es bueno Creen que es una excepción Total Piensan tirar por el Skype hasta colap Ahora si Sin nada más que decir Me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós